Union LA y Nike han estado rompiendo este 2022 con los diferentes colaps que han hecho Tenemos Jordan 2, tenemos Nike Cortez y tenemos las Nike Dunks Eso es lo que vamos a estar mostrando en el video de hoy, entonces vamos a darle tira el intro ¿Qué está pasando Corillo? Bienvenido a otro episodio de The Unboxing Yo soy Gabo García y bienvenido a mi canal de YouTube Donde usualmente hacemos Unboxing de todo lo que es fuego que llega a mis manos Y hoy no es la excepción, hoy tenemos una Nike Dunks super exagerada de la colección que tiró Nike.UnionLA Vamos a estar mostrando eso, estoy bien pompeado, ¿qué ustedes creen si le damos? Pero rápido Corillo, antes de empezar es bien importante que te suscribas y le des a la campanita Eso nos ayuda a crecer el canal, eso nos ayuda a seguir dándole estos videos Es bien importante que verifique porque a lo mejor si te suscribiste, a lo mejor YouTube te dio un subscribe YouTube a veces hace eso, verifica, te suscribes, le dan a la campanita para que cada vez que salga un video como este le avise Y seguimos creciendo, ahora si vamos a darle a la tenis Corillo, aquí tenemos la caja, aquí tenemos la caja, la realidad del caso es que esto es una tenis que salió ya como hace 3 meses Creo que esto salió como para marzo, abril por ahí, cuidado si tiene más de 3 meses Por ahora fue que pudimos verla, cacharla y tenerla en las manos y eso, yo se las quiero enseñar como quiera Esto como les dije es una Nike Dunks en colaboración con UnionLA Para el que no sepa, UnionLA es una boutique que está, creo que tienen ahora mismo 3 tiendas Sé que hay una en Los Ángeles, creo que hay una en Nueva York y creo que la otra está en Asia, no sé Sé las dos de Estados Unidos o si hay más de Estados Unidos, no sé Sé que hay una en LA, se llama UnionLA y otra en New York Corillo, antes de pasar a la tenis, ya tenemos la caja aquí Es bien importante notar el nombre de esta colección, esta colección se llamaba Passport Passport, supuestamente está inspirado en los viajes que daba Chris Gibbs Chris Gibbs es el dueño y fundador de UnionLA A diferentes partes del mundo, a coger inspiración, a cachar grasa, cosas diferentes Y supuestamente pues esto está inspirado en eso y eran 3 colores diferentes Les enseño este y hablamos un poquito de la historia, del color que les voy a enseñar Y de los otros que no caché, que no creo que vaya a cachar Pero para que sepan que están bien chéveres también y son parte de esta colección Vamos a verla tener ¿Qué? La caja está bufia, la caja está bufia, me gusta lo del boarding pass y eso Pero Corillo, como es de costumbre aquí, vamos a leer el label Estos son unas Nike Don't Low, Backslash U, los colores son Hyper Royal, White, Psych Blue Esto es un size 11, dos y medio de mujer, en UK esto es un 10, en Europa es un 45 Corillo, abrí la caja y me encuentro con esto, tenemos el papel que rapea las tenis, está súper exagerado Es como si fuera un pasaporte con estos ponches cuando tú entras a algún sitio, está súper duro Está súper duro que sea así, esto, mano, le añade, a mí me gustan las colaboraciones porque se encuentran estos detallitos, mano, y está súper exagerado Y lo bien que va con la historia de viajar y eso, es súper duro esto Y Corillo, les presento las Nike Don't en colaboración con Union LA en el color argón De los tres colores que salieron, teníamos la pistacho, teníamos la LA y entonces tenemos este color argón Que está súper exagerado, humano, la LA estaban inspiradas en, obviamente, en Los Ángeles La pistacho, esa inspiración de una Nike Don't que era exclusiva de Europa a principios de los 2000's Que era una Nike Don't High, también estaba súper exagerado Y esto, según Chris Gibbs, según lo que leí en la aplicación de Nike Esto está inspirado en una tenis que Chris Gibbs consiguió cuando estaba en uno de esos viajes de la Japón Y trajo una tenis que era parecida a este color No se menciona qué tenis era, ni qué marca era Pero aparentemente tiene un color similar a este, de ahí es que sale la inspiración Todas estas cosas están inspiradas en los viajes que dio este panamá Como les estoy diciendo, la pistacho Pues obviamente allá en Europa, esto es Asia Y pues la de LA, pues me imagino que Estados Unidos Está súper duro de la forma en que está pensado la colección Y de donde saca inspiración, me gusta un montón Pero vamos a hablar un poquito más de esta tenis Que fue lo que le acabamos de hacer un unboxing Como pueden ver, esta tenis está como quien dice on finish Tiene un montón de hilitos sueltos por el Sush Que si por acá tenemos más hilitos Y ese tipo de cosas, pero esto es no súper normal de Union Esto ha sido como un trend que ellos han mantenido Desde que colaboraron con la Jordan 1 Como que mantenían ese stitching ahí Bien, mano, que se deje ver Si se puede decir así, que se deje ver También vimos, por ejemplo, cuando trabajaron en la... Oh, esto tiene otros gavetes Yo no había visto esto Ok, esto fue lo que se cayó Viene con unos gavetes azules Tenemos dos gavetes, tenemos los azules y los blancos By the way, no se los había enseñado Este tag que está súper exagerado Es como si el tag que tú le pones a las maletas Bueno, que se les ponía antes a las maletas Cuando la ibas a tirar por el avión Está súper duro Dice Nike, Union Y el colap ahí, toda la vuelta Está súper duro eso En verdad está bufiao Está bufiao, está bufiao Ajá, ¿qué les estaba diciendo? No me acuerdo que lo que estaba diciendo Ah, Jordan 4, Jordan 4 Cuando Union LA trabajó con Jordan Slash Nike para hacer esa primera retro 4 Una cosa que llamó mucho la atención Es que la lengua la habían doblado Hacia afuera Y eso le pusieron como que un stitching Por si tú solo querías quitar Pues pudieses flipear la lengua Y se viera normal como una Jordan 4 Yo pienso que fueron más o menos Por este mismo flow también En cuestión de que estas tenis Tú las puedes customizar Igual que aquella Jordan 4 Porque toda esta malla Que rodea la tenis En estas áreas de aquí Aquí en el mid panel En el toe box Todo eso tú lo puedes picar Y lo puedes quitar Y abajo te va a quedar Un color, ¿verdad? Bastante azul Ese hecho que tú la puedas customizar Como quien dice a tu manera Romperlo a tu manera En el caso de la Jordan 4 Podías como que cortar una lengua Y la otra dejarla Doblada hacia adentro O hacia afuera No me acuerdo hacia donde era O sea, eso está cool Mano, que también te den la libertad Para hacer eso Y de ahí es que viene también El que Perdón El que los Los hilos estén así sueltos ¿Entiendes? Como que está un finish Esto es un material Que está un finish Que tú puedes terminarlo Y eso está cool Y algo bien exagerado De esta tenis también Corillo es El icy bottom Ahí lo pueden ver Súper exagerado También se puede ver El logo de Union En la parte de abajo A mí, en verdad Esta dunk Como que no No grita algo Wow, que súper exagerado Y whatever Pero está también ejecutada Y el color está súper lindo Mano Mucha gente piensa Que el color de esta colección Que rompió bien duro Fue el pistacho Pero mano A mí me gusta Súper más Esta Como que Este azul No falla ¿Me entiendes? Como que está súper exagerado Y los detalles estos Con los hilos chinitas Pero no son tan chinitas Mano Esto está bien duro Está bien duro Lo único que me preocupa Es como que tiene partes plásticas El sushi es plástico La parte de atrás es plástico Y eventualmente Pues eso tiende a ponerse amarillo Y pues yo no quiero Que esta tenis se ponga amarillo tan rápido Porque esta tenis está súper exagerada ¿Me entiendes? Pero la realidad del caso Es yo exagerando Porque va a pasar año y año Y eso no se va a poner amarillo Eso se pone amarillo Ya cuando tiene un par de años Duro, duro Que se supone que ya Hayan usado las tenis ¿Me entiendes? Pero sí, corillo Hasta aquí este unboxing Yo solamente quería enseñarles Esta tenis Porque me parece que está súper exagerada Déjenme saber en los comentarios Que ustedes creen de esta tenis Que ustedes creen de los De los otros dos colores Que les mostré en pantalla Y que ustedes creen de Union En overall Si están rompiendo Si no están rompiendo Déjamelo saber en los comentarios A mí Para serles bien honestos La última colaboración Que ellos tiraron Que fue la de la Nike Core Cortez No me atrevió tanto Sé que unas tenis Eran par delimitadas Y eso Pero en verdad Los colores Como que no me mataron Y en verdad Las Cortez Yo pienso que Mientras más simples sean Como que se ven mejor Y pienso que le añadieron demasiado Eso no me gustaron Dicho eso Dentro de la marca de Nike Como tal Yo pienso que este Es el mejor modelo Y el mejor color Que ellos han hecho Porque obviamente Vamos a sacar las cosas Que han hecho con Jordan aparte Con Nike Solamente sería Esto Y Y las Nike Cortez Que han tirado En tiempos recientes No sé si ellos tienen Como una colaboración vieja Que yo no conozca Y eso Pero lo que ha salido reciente Y lo que ha salido este año Esta es la mejor Nike Union LA Que ha salido En mi moral de opinión Los voy dejando corillo Como les dije al principio Recuerden suscribirse Y darle a la campanita Eso es bien importante Eso nos ayuda un montón Oye Si te tripió este video Dale like Eso ayuda un montón también Y como te dije Déjame saber en los comentarios Que ustedes creen de esta tenis Union LA La boot Y todo lo que está pasando Me lo dejan en los comentarios Corillo Mano Hasta aquí este episodio De The Unboxing Y nos vemos la próxima Suave